Pasos de salsa y bachata se enseñaron en Plaza Sendero Villahermosa este fin de semana. Y es que el Sendero de La Gorro es un espacio con las puertas abiertas para quienes buscan mostrar su talento y darse a conocer. La verdad muy buena, no nos esperábamos, de hecho desde que llegamos a la plaza vimos un número de personas importante. Entonces con gusto empezamos, abrimos y desde la primera canción bailamos varias, varias canciones. La gente nos recibió muy bien, les gustó nuestra dinámica, nuestro baile. Niños y jóvenes subieron a la tarima y participaron en la demostración de baile de la Academia Corazón Rumbero al Estilo Libre. Me parece muy bien, está muy bonita, se divierten los niños. ¿Usted acude normalmente a la plaza? Sí, vengo los fines de semana. Claro que sí, que visiten la plaza, está muy bonita, hay juegos para que los niños se diviertan. Los asistentes disfrutaron y salieron contentos con esta dinámica de baile en el Sendero de La Gorro. Es bueno que hagan este tipo de dinámicas, si los niños, pues las personas también que están alrededor se unen, vaya. Con gusto aquí, muy seguro, si siguen haciendo este tipo de dinámicas, pues mucho mejor. Y pues, sí, los invito a que vengan y participen a este tipo de eventos. Una de las mejores actividades para que los niños y jóvenes demuestren sus habilidades es el baile. Plaza Sendero Villahermosa, creando emociones los 365 días del año para toda la familia. Plaza Sendero Villahermosa presentó